Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Todocraft. Hoy estamos en el primer episodio de esta serie, o miniserie mejor dicho, que vamos a crear hoy en este super canal de Todocraft. Se trata de Drops, o no sé cómo es la traducción en español, Los Huecos. No sé, The Droppers, creo que es, no sé. No sé la traducción, pero bueno. Si alguien sabe la traducción, que me lo ponga abajo en los comentarios, que carajo. Vale, mi inglés de SuperHarvard, Jefferson, Wisconsin, Gryffindor y Harry Potter. No tengo ni idea de lo que dice aquí. Welcome to The Dropper, One Goal, Survive, The Fall, no sé qué dice. One Road, Don't Break Blocks. No rompo bloques, Bye Bigre. O sea, lo creo Bigre. Ok, Bigre, está bien. Gracias por el mapa, Bigre. Important. Video Setting Render Distance Far. No sé qué far. No sé qué far, la verdad. Brillo al 100. Vamos a ponerlo en 15, no sé. Brigness, Brigness, Brillante, Clone Off, Nubes Off, a ver, Nubes, no. No sé por qué ponen las nubes y siempre las elimino. Texturpa, The Fall, Ok, Smooth Light Off, no sé qué es, Smooth Life, no tengo ni idea. The best is play with Minecraft 1.5, no sé qué dice. Esto es de server, joder. No te pongas a tocar cornet ahora mismo, hijo mío, por favor. Cerramos. He dicho, cerramos. ¿Ah? Bueno, no cerramos. Ah, mi nuevo juego ha cambiado, vale, perfecto. Reduce el lag, esto no me importa. Bueno, estoy ready. Aquí, ¿qué dice? Set Spawn, Spawn, Set Day, perfecto. Y ya, un poco más, hombre. Uy, 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 cierra esto, hijo mío. Vale. Hijo mío, ¿tú qué haces aquí? ¡Ay, ay, ay, que te me mueres! A ver. A ver. ¡Ah, ja, ja! No, no, ven para acá. Ven para acá. Dale, dale, que vas a morir. ¡Ay, Dios! ¡Lol! En serio. Si sobrevive, me voy a cagar en todo. A ponerlo en... 20 chumbos, no sé, joder. Vale, veo el agua. Uno, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. ¡Joder, qué puta rayada! ¡Uy! No faltó nada. Por poco. Obviamente el cerdo no se lo vivió. Que... Descanse sus restos. Mira, ya llevo un fail. Y de paso me lo dice en la derecha. ¡Joder! O sea que no puedo hacer trampa. Guiño, guiño, codo, codo. Vale, vamos. ¿Ok? Un poquito a la... Abajo, abajo. Derecha, 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 derecha. ¿En serio? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Eres el puto amo. Te voy a llamar Pancho. Eres el puto amo, Pancho. Joder, sobrevivió. Agarramos el diamante. Muy importante agarrar el diamante. En algunas zonas va a estar escondido. Vale, seguimos esto, ¿no? Creo. Joder, no me digas que la cagué. No, no la cagué. Perfecto, joder. Me había asustado. Vale, vamos, 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 vamos. Qué pena que me puedo llegar a Pancho. Teleport, next level. Perfecto. Vamos a guardar esto aquí. No sé cuánto, cuánto, cosas son. No tengo ni idea. O sea, cuánto, levels son. No tengo ni idea. Checkpoint. A ver, ¿qué es esto del checkpoint? A ver. Ah, amigo mío. La trampa. Ah, amigo mío. ¿Esto qué es? No tengo ni idea de qué es eso. No voy a bajar porque vi muchas escaleras. Vale, vamos al siguiente nivel. Espero que sea fácil. Obviamente no lo será. ¿Qué se llama? Level 2, fall. Fall. Ok, a ver. Uy, ¿qué pretenden que yo haga ahí? Vamos a subir los chunks. No sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno. Vamos a subirlo en 25. Para ver el agua. Perfecto, no se ve el agua. Mmm, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Oh, oh, oh. Vale, ahí está el agua, ahí está el agua, ahí está el agua. Uy, ah. Mmm. Yo escuché pegándome contra el suelo, pero... He descubierto un bug. Un glitch, un glitch. Soy un hacker, soy un hacker, soy un hacker, soy un... ¿Eh? ¿Qué? Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? No... Pero... What the fuck? ¿Pero no lo pasé ahí? Madre mía. Viva el lag. Bueno, yo creo que no fue el lag, yo creo que fue un bug. Más que mejor dicho, porque tengo un servidor. Estoy jugando yo en single player. Y bueno, vamos a pasarnos. Yo creo que aquí está la clave, en esta zona. Joder, qué curra de mapa, la verdad. Vamos por aquí, derecha, 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 derecha. Voy a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Vale. Easy, peasy, limón, squishy. Vale, ahorita... ¿Dónde está el cofre? A ver si está por aquí. No, eso es para return. ¿Dónde está el cofre? A ver si está en el agua por misteriosamente... A ver... No veo nada, joder. Ay, ¿qué me ahogo? No veo nada. ¿Dónde carajo? Ok, está aquí. Madre mía. Eso es lo que no me gusta, que esconden los cofres. Es a propósito, para que sea más difícil. Pero bueno. Llegamos dos levels y dos fails. Bueno, el otro no fue un bug. Pero bueno, vamos a considerarlo que sea un fail. ¿Lo llevas, pues? ¿Se rayó? Hola. Vale. Eso está un poco lagueado. Vamos a colocarlos así, para que sea más bonito. Se me está lagueando. Y no sé por qué. No sé por qué se me está lagueando. ¿Qué dice aquí? The middle. Ok. Lul. A ver, vamos a poner... De ahí. ¿Qué carajo? Que se vea más. Vaya rayada, joder. Vaya rayada. Vamos a darle. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Madre mía, me estoy mareando. Madre mía, madre mía. Que lo completo, que lo completo, que lo... ¡Uy! La esquina, joder. En la jodida esquina. Vamos. Uno. Tengo que pasarlo ya. Uno, dos, tres. Vamos. Vamos, vamos. Yo creo que aquí voy bien. Yo creo que aquí voy perfecto. Sí, voy perfecto. Bien. Joder. ¿Qué hay aquí? Vale, esto es para terminar. Y el cofre lo vi por aquí, ¿no? Uy, que me ahogo. Sí, está ahí arriba. Lo vi mientras caía. Soy un hacker. Vale, perfecto. Give me the diamond, bitch. Give me the fucking diamond, bitch. Espero que sean bastantes mapas. Porque la verdad me gusta muchísimo. Si no son muchos mapas, pues voy a descargar otro... Otro mapitas de esto. Porque la verdad me encanta este tipo de juegos, joder. Está tardando mucho en teletransportarme. Uff. Uff. No sé por qué hay tanto lag. Pero no entiendo si... No, no estoy en un servidor. Bueno, no lo sé. Vamos a ver. Ábreme. Ábrete, sésamo. Madre de lag. Cars. Creo que voy a hacer un corte. Porque no sé por qué está... Vale, ya, asustió. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí estoy viendo un hueco. Me imagino que hay que ir por ahí, ¿no? Vamos. Uno, dos, tres. Vamos. El hueco, el hueco, el hueco, el hueco, el hueco. Subo un poquito más, subo un poquito más, subo un poquito más. No, no tengo que ir por ahí. No veo agua. No veo agua, la verdad. No veo agua. A ver. Visualizar. Será uno de los carros. De los coches. De los vehículos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Visualizo bien, visualizo bien. Ah, ya la vi. Está ahí, joder. Es que... Es que mira, la ponen como si fuese un... Ah, es que aquí también es agua. Bueno, estoy muerto, obviamente, solo que hay lag. No sé por qué. Voy a dar un corte. Voy a dar un corte, porque no entiendo por qué hay tanto lag. Y ahora veremos. Vale, llevo aquí como cinco minutos y sigo sin morir. No sé por qué. ¿Será que si caigo aquí sobrevivo también? A ver, ¿qué hay aquí? No, pero aquí sí hay roca madre, ¿no? No sé, yo caí aquí. Pero... A ver si me ahogo. Voy a matarme, porque la verdad no sé. O sea, lo admito que lo hice mal, pero no sé por qué no muero. O sea, es... No entiendo. Lag no es, porque conseguí el cofre, lo abrí y sale normal el cofre. Pero no entiendo, vamos a suicidarnos. O sea, se rayó el juego por completo. No voy a morir porque estoy en pacífico. Así que vamos a ponerlo en normal para morir más rápido. Joder, esto me... Me preocupa, que se raya así el juego. No entiendo por qué si no estoy jugando en multijugador. No. Voy a reaparecer. Vale, perfecto. Vamos a poner ya otra vez en pacífico. Y otra vez, ya sé por dónde hay que ir. Hay que ir a los... Uf. Bugazo. Vale, ya está. Hay que ir a por el... El coche... Lo muero. ¿Pero por qué mierda no muero? Joder, no entiendo por qué mierda no muero. En serio, me estoy rayando muchísimo. ¿Por qué no muero? Y ahorita esto se rompió. Bueno, a tomar por culo. Lo pasé. No sé. En serio, esto me... Me está rayando muchísimo. ¿Esto qué es? ¿Por qué es de distinto color? Vale, no sé. Ahorita conseguir el... La salida. Que no tengo ni idea de dónde estará. Vamos a ver si está por... Ahí está. Perfecto. El autobús verde marca el camino siempre. La verdad me estoy rayando muchísimo porque... Carajo. No me deja morir. Y esto tarda la vida en pasar. Yo creo que deja... Me está preocupando. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle al último mapa. Al último de este episodio. Se llama Mine. Level 5. Cuando quieras, hijo mío. Muchas gracias. ¿Vamos? Voy a hacerlo sin ver. Así. ¡Lol! ¡Lol! No, obviamente no paso ni de coña. Ya me lucí muchísimo. Vale, veo el agua. Perfecto. Aquí canalizo, 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 canalizo. Es que esto es muy fácil para mí. Soy el puto jodido amo. O sea... Me explico. Soy el jodido amo de este juego. Vale, consigamos el cofre, 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 cofre. Uf, 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 uf. Esto va a estar más complicado de buscar el cofre. El cofre, el cofre. Esto me huele que esté aquí. No. Esto es una troleada nomás. Aquí. No. Cofre. Capaz está en mis narices, pero yo estoy de tonto yendo a lo más difícil. Cofre, por favor, cofre, give me the fucking cofre. O, o, or dead. Or dead, motherfuckers. Aquí. Aquí está. O sea, este es el típico lugar donde se coloca un cofre. Pues... No sé. Joder, el cofre. Give me the fucking cofre. Now. No, ¿cómo se dice cofre en inglés? No lo sé. Aquí. Es aquí, joder. Mira. Es que... Madre mía, en serio. ¿Dónde está el cofre? Me estoy poniendo nervioso. A ver, canalicemos. Ahí hay muchas antorchas. Y eso es sospechoso. Eso es sospechoso. Bueno, sospechoso para mí. Aquí. No. Me da a mí que va a hacer aquí. Joder. Tengo que subir acá. Apuesto lo que sea que es ahí. A ver, ¿puedo subir por ahí? A ver. Parkour, parkour. What, what, what. Vamos a hacer una especie de... Salto. Torno. No lo sé. Vamos a subir aquí. A ver. Joder, en serio. ¿Por qué lo ponen tan complicado? Claro. Como si el puto amo en los saltos... Eh, sí, joder. Hay que ponerle algo de dificultad. Porque si no... Se lo pasen un 2x3. Porque es el puto amo. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. ¿Sabes? Lo comprendo. Capaz está en el agua. ¿Verdad? Está en el agua. Míralo aquí. ¿Dónde está? A ver. A ver. A ver. ¡Uep! Ajá. Esto me parece muy sospechoso. Las cosas como son. ¡Uep! Las cosas como son. Esto me parece muy sospechoso. Pero no tiene nada. Perfecto. A ver. Sigamos en el recorrido. Joder. Aquí era el típico lugar donde hubiese un cofre. Help me. Help me. Please. Vale. Ya lo vi. Joder. ¿En serio? ¿En serio? Madre mía. ¿Cómo subo yo hasta ahí? Madre mía. ¿En serio? ¿Cómo consigo las cosas sin yo querer? O sea. ¿Quién? Esa se volvió loca. A ver. Ahora como subo. Ahí. A ver. Canalizo. Papá. Tengo que subir por esa. Ese rail. 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 Vale. Por favor. Agua. Si el agua me lo permite. Agua, please. Agua, please. Agua, please. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti. Gracias a la cooperación. A la asia y a la asia. Sí. Tup. 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 Vale. Yo decía que algo era sospechoso. Y sospechoso es. Tengo el de Diamond. Vamos. Y ahora dónde. Cuidado, me caigo. Me mato, perdón. Vale, perfecto. Easy peasy. Limón. Squizzy. Vale, vamos a el TPE. Me está haciendo muy fácil. Soy el puto amo que te puedo decir. Uno, dos, tres, cuatro, ya cinco droppers. Easy peasy. Discúlpenme, pero es que esta serie creo que no durará ni dos episodios porque soy el jodido puto amo. Así que nada lo he dicho. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao.